Bioson presenta Cuando hablamos de colesterol normalmente pensamos en problemas del corazón y normalmente te dan pastillitas para que lo bajes realmente te hace bien estar tomando esto no te muevas, ya empezamos Si eres de las personas que ha traído alto el colesterol y vas con el doctor lo seguro es que te va a decir oye, tengo que bajártelo empieza a tomar pastillas Si tú le preguntas al médico oiga, si me va a ayudar esto para mi colesterol y para evitarme algún problema del corazón te va a decir sí te puede disminuir un 30% las posibilidades de un evento cardiovascular y tienes razón Por otro lado, si lo vemos desde otro punto de vista todavía tienes un 70% de posibilidades de que sí te infartes Ahora, ¿qué tanto tienes que bajar el colesterol? ¿Y será bueno bajar el colesterol malo? Hay un estudio que se hizo en donde se observó que las personas que traían el colesterol en 170 o menos tuvieron más embolias que personas que traían el colesterol en más de 300 Entonces, hasta el día de hoy la ciencia médica no te puede certificar que traer el colesterol malo alto te vaya a provocar realmente un infarto Vamos entendiendo para qué sirve el colesterol Fíjate bien tú no puedes vivir sin colesterol en tu cuerpo El colesterol está en cada célula de tu cuerpo forma la membrana de las células Si no tuvieras colesterol y membranas te desaguaba se te salía el agua por todos lados eso es para empezar entonces es vital Segundo sirve para que formes hormonas sexuales Fíjate que la líbido las ganas y el deseo tienen todo que ver con el colesterol por eso la gente que lo trae muy alto baja la líbido tiene que ver con la absorción de nutrientes tiene que ver con las hormonas para ayudarte a bajar la presión realmente tiene que ver con el cerebro y con que te sientas bien también sabemos que la gente que trae el colesterol muy bajo es muy irritable entonces vamos entendiendo tú necesitas colesterol vas con el médico y te hizo un estudio realmente cómo deberíamos de interpretar ese estudio te lo explico vamos entendiendo el colesterol este es el colesterol malo el colesterol malo tú imagínate que es un bombero que se eleva cuando haya fuego en tu cuerpo entonces este malo lo que hace es venir a apagar el fuego y te dijeron en el estudio que está elevado y te quieren dar un tratamiento para aplacar al bombero luego tenemos el bueno el colesterol bueno lo que hace es venir a limpiar todo el mugrero que haga el malo cuando está apagando el fuego igual que los bomberos entran y rompen ventanas y hacen mugrero y quedan cenizas el colesterol bueno llega y te limpia todo para que no se te tapen por las cenizas las arterias entonces tú quieres tener un colesterol bueno muy elevado quieres tener muchos de esos para que te limpien y luego acá está lo que llamamos los triglicerios ¿sabes qué hacen los triglicerios? echarle leña al fuego traen gasolina traen fósforo traen lo que sea para prender el fuego ok ahora si tú traes fuego y tú traes un bombero ¿tú qué quieres? aplacar el bombero con unas pastillas o apagar el fuego obvio apagar el fuego ahora sí ¿cómo se provoca el fuego en tu cuerpo? le llamamos inflamación silenciosa ¿cómo se produce? te lo explico pues aquí está ya tu colesterol alto y aquí está tu fuego ¿qué es lo que quieres? no prender tu fuego aquí está todo para que lo prendas más ahora dime tú ¿tú qué crees que te aviva más el fuego o te eleva más el colesterol? un rico y grasoso chicharrón de ya sabes dónde una mantequilla unos huevitos o una deliciosa galleta con fruta adentro unas galletitas de harina pero que traen hojuelas de avena ahí por fuera o un jugo ¿cuál de los dos deberías dejar de consumir para no avivar este fuego? ¿quieres que te diga cuál? esto esto te prende más la lumbre los carbohidratos está demostradísimo que la combinación de carbohidratos con aceites excesos obviamente de azúcares y estrés es lo que te prenden las llamas así es que por más que tomes pastillas nunca vas a bajar tu fuego y tu colesterol te va a seguir subiendo alto y alto y el doctor te va a seguir diciendo tome más pastillas le voy a dar todavía más dosis de de simbastatina tenga más para que le suba más el fuego aparte y que crees que esos excesos de medicamentos están relacionados con enfermedades como la diabetes los dolores musculares el alzheimer la depresión como apagar el fuego te lo explico 999 personas de cada mil que traigan el colesterol elevado van a responder al siguiente tratamiento primero procura que lo que comas sea natural y haya salido directamente de la tierra a tu plato o sea mucha fruta verdura procura consumir de todos los colores de verdura todo esto es lo que contiene es mucha fibra recuerden que la fibra en el intestino ayuda también a arrastrar colesterol las leguminosas como los frijoles las habas las lentejas están relacionadas con la disminución del colesterol y la mejoría en la salud en general por ejemplo los problemas cardíacos en las embolias en el cáncer obvio que antes de esto la primera sugerencia es bájale a todos los azúcares procura no consumir refrescos procura no consumir harinas obviamente pues no consumas dulces y evita lo más posible cocinar con aceites de cocina muy bien puedes consumir casi de todo las carnes no hacen que tu colesterol vaya a aumentar mucho de hecho los productos que contienen colesterol solamente se absorbe el 5% del colesterol que traen debería de consumir huevo o no porque me dijeron que el huevo traía colesterol hay un estudio actualmente que demostró que consumir 12 huevos a la semana no te elevan el colesterol y no te elevan las posibilidades de enfermedades cardiovasculares así es que la respuesta es sí y el huevito consúmelo con todo y yema con todo y el centro el amarillo que ahí es donde están los nutrientes ahí es donde está el omega 3 la colina todas las vitaminas que necesita tu cuerpecito están en lo amarillo así es que no cometas el error de pedir puras claritas de huevo muy bien aparte de la alimentación sana que suplementos puedo consumir que esté demostrado que ayudan a reducir el colesterol el omega 3 el omega 3 de krill recuerda que hemos hablado muchas veces que baja la inflamación silenciosa y al disminuir la inflamación te bajan los triglicéridos y el colesterol por otro lado el vinagre de manzana una cucharada antes de los alimentos te pueden ayudar no nada más con el colesterol también si eres prediabético diabético o tiendes a aumentar rápido de peso te puede ayudar tenemos también el problema la flora intestinal podemos dar probióticos como el kéfir a personas que pueden traer el colesterol elevado porque traen una flora intestinal mala y al cambiarlo ayuda a disminuirlo y luego tenemos la nanotecnología la nanotecnología la utilizamos porque entran estas sustancias adentro de tus células reactivan tu metabolismo y te ayudan también a que tus células no desechen mucho colesterol y grasas y no nada más eso te ayuda a limpiar las grasas que están alrededor de tus células así es que este es el tratamiento al que va a responder las 999 personas que traigan de mil que traigan el colesterol elevado hay una que probablemente no va a responder y es la que tiene el problema de colesterol que le llamamos familiar por familia y por genética tienden a elevarlo mucho si estás tomando estatinas porque te dijeron que traías el colesterol te sugiero que cambies tu alimentación para poderte ayudar y si te dicen aún así tú debes de tomar recuerda que también hay que tomar coenzima Q10 es un antioxidante que los medicamentos normalmente te depletan de la célula y que lo debes de reponer quieres aprender más sobre cómo controlar tu colesterol o tus lípidos de sangre ahí están los teléfonos nuestras nutriólogas están a tus órdenes